¡Hola gente! Les hablo Fernando Raquel Torres, divulgador en astronomía y hasta fotógrafo aficionado. Miren, quiero explicarles una cosita que he recibido por email y por comentarios en las redes sociales sobre qué podemos hacer con la astrofotografía de espacio profundo, ¿verdad? Y cómo eso aporta al conocimiento de nosotros y al entendimiento. Pues en este caso, pues yo les quiero dar un ejemplo de qué podemos hacer. En este caso voy a demostrar una foto que este servidor tomó hace un tiempo de unas galaxias, ¿verdad? Y voy a presentar otro ejemplo de una compilación de fotos de lo que podemos ver y hasta la conclusión que podemos entender, ¿verdad? Por qué es lo importante la astrofotografía en la comprensión de la astronomía y, ¿verdad? Y de la ciencia. Pues chequense en esto. Voy a buscar aquí algo que les prepare. Ok. Esto es un ejemplo. Si se fijan, esta foto que está aquí, esto es la tripleta de Leo. Aquí a simple vista, ¿verdad? Podemos ver tres galaxias en una sola toma, ¿verdad? En una sola foto. Como ustedes saben, pues esto es una sección de astrofotografías cuales se registran, se apilan y luego se les saca la información y esto es el producto final. Mucha gente me dice, ok, este tipo de astrofotografía, esto es para que se vea bonito, ¿verdad? Para que uno le dé acercamiento y ver cómo se ve una galaxia y esas cosas. Pues miren, no, mi gente. Parte de lo que es la astrofotografía es porque también nos demuestra qué puede estar sucediendo, no ahora, sino de acuerdo a la consecuencia de lo que ocurrió en un pasado en esta galaxia y que la luz nos llegue en este momento. Ustedes dirán, ¿de qué rayos tú estás hablando, Fernando? Chequense en esto, mi gente. Voy a coger este ejemplo. Ok. Esta galaxia que está aquí, una galaxia muy interesante, ¿verdad? Que fue capturada en el 2015. Si se fijan, mira las fechas de acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Desde el 2015 han habido unos sucesos por meses en esa misma galaxia y aquí en donde está el círculo rojo, pues se ve como un tipo de brillantes en una de las espirales de la galaxia. ¿Qué es lo que significa ahí eso? Eso es una supernova. Como ustedes saben, la supernova es una estrella cual estalla o explota, ya que consume todo su combustible y contiene más de dos o tres veces la masa de nuestro sol como tal y lo que hace es que estalla. Pues miren qué cosa más interesante. Aquí algo bien interesante. Ese tipo de explosión, si se fijan, duró bastante tiempo, duró par de días la brillantez y par de días llegando a meses. Pero no solamente es eso, sino miren la región cual se nota toda la brillantez en esa galaxia. Visualicen. En la vía láctea, pues el sol se encuentra en una de las espirales, ¿verdad? En una de las regiones más alejadas de las espirales. Vamos a dar un ejemplo aquí con una de mis fotos. Miren, vamos a suponer que esto es la vía láctea, esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí es la vía láctea. Pues en una de las espirales de la izquierda, si se fijan, un puntito de esa espiral, un puntito, ahí en un puntito chiquitito puede estar el sol. Eso es para darle un ejemplo. Pues visualicen en este tipo de video, ¿verdad? De acuerdo a esta galaxia, qué puede estar pasando en esa región cuando ocurre una supernova. Ese es uno de los ejemplos de lo que podemos hacer. Mírenlo, ahí visualicen que en esa región roja, en ese ciclo rojo, este, la estrella y el sol. Y mire lo que ocurre con esa supernova. La brillantez de esa supernova es tanta y tanta y tanta que pulveriza todo a su alrededor completamente. Así de importante es esta fotografía porque nos demuestra a nosotros lo que pudiese pasar en nuestra galaxia si hubiese una supernova aquí. Imagínense. Visualicen también la estrella Betelgeuse que se encuentra en la constelación de Orión el Cazador. Esa estrella, al tener una masa mayor que el sol, ¿verdad? Muchas veces más grande que el sol, pues es una candidata perfecta para ser una supernova. Y ya se encuentra prácticamente final. Visualicen una supernova estando en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Podemos ver esa explosión hasta de día a simple vista. Mire toda la información que nos da las astrofotografías. Esto es parte de, ¿verdad? Esta es una de las pruebas. Mírenlo aquí. Gracias a esa persona que está por acá. Vamos a poner aquí. a Choi and Mitsui M de la Universidad de Seúl, dice ahí, National Seul University. Miren, a través de esa esta fotografía, ¿verdad? Por varios días y meses, toda la información que podemos obtener. Ya esas personas, ¿verdad? Ese grupo de estudiantes estuvieron estudiando esa galaxia y encontraron esa supernova en el momento preciso y justo. Desde que comenzó la supernova hasta que terminó. Toda esa información es lo que nosotros obtenemos de la astrofotografía. Así que cuando ustedes vean este tipo de astrofotografía y digan, contra, esto se ve bonito y todo. No, no. La idea no es que se vea bonito. La idea es la información y la ciencia que podemos aprender sobre ella. Así que ya saben, mi gente, esto fue una cápsula informativa sobre aprendizaje en las astrofotografías y la ciencia que envuelve. Que te provee aquí tus amigos de astrofotografías y ciencia. Así que, esta será. Hasta la próxima. Se me cuidan.